¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Ellie después de visitar esta tienda de música, Valiant Music Shop Aquí en la ciudad de Seattle, estamos un poco viendo lo que tenemos por aquí, no tenemos... Bueno, sí que tenemos un objetivo, pero bueno, parece que hay como cosas secundarias que podemos hacer, ¿no? Al margen de la historia y bueno, pues lo vamos a intentar hacer, por supuesto Vi por aquí que había un camino, vamos a entrar por aquí A ver, a ver, a ver Vale, vamos a bajarnos Tenemos una ubicación nueva Vale, y esto de las ubicaciones es lo que me mola Las ubicaciones son como zonas secundarias, ¿no? Al margen de lo principal Vale, lo tenemos aquí delante Vale, vamos, vamos para dentro A ver este edificio de ahí Ha infectado dentro Hay que buscar como entrar Bien, ahora mismo el objetivo es conseguir combustible Gasolina, para el generador, para conseguir abrir la puerta Pero, podemos ir haciendo estas cosas Que no son principales No es lo principal ahora mismo Pero puede ser muy interesante de hacer Para ver el juego al 100% básicamente Lo que pasa es tú buscando la forma de entrar aquí dentro No sé por qué me había parecido ver movimiento por allí Y vale, que hay infectados en este edificio Es evidente Juzgados de Estados Unidos Ah, mira, pues esto Aquí en los juzgados es donde hay Gasolina, supuestamente En la zona de abajo Iba a preguntar si el caballo nos sigue Si, el caballo nos sigue Bien, acabo de dar una vuelta a la edificio A ver si podía entrar por atrás Pero creo que no ¿Dónde está la entrada entonces? Pues... Si, si Si, si, si Ya he visto que estos son los juzgados, pero... Bueno, los aparcamientos se irán por aquí abajo ¿No? Que supongo que hay que entrar por los aparcamientos Pues no hay otra forma de entrar, vaya ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Este sería el aparcamiento del juzgado? Sí, por aquí No sé si Dina me podrá echar una mano No, la puerta no tiene Espero que la gasolina suya Mmm... Busquemos otra entrada Busquemos otra entrada Vale Vale, ya mientras encontramos una entrada o no ¿Quiénes son estos, tío? Ubicación añadida Vale, que ahora vamos a encontrar aquí otra ubicación Me lo abarca como si pudiese hacer algo Ja, ja, ja Es que sí puedo hacer Puedo colarme por la ventana, ja, ja Tenemos una nota, veamos Oye, babies Busca suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada pero todo cuenta Ya lo que pueda si nos vemos de nuevo en el Sereguiner No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros Mike Tengo munición del revólver Hay piezas por aquí Para mejorar las armas Miren, ya estoy mirando por aquí cositas ¡Hostias! ¿Aquí estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me lo esperaba, eh Hay que decir que no me lo esperaba ¿Un llavero? Parece a un perro, ¿no? Parcos Sí, es un hueso Es como un... Llavero de... Quizá con el nombre de un perro o algo ¿Qué has apuntado al mapa? Vale, hemos apuntado algo Eso es al lado de... La tienda de música Vale Vale, la ubicación que está marcada con el círculo Es la ubicación principal Es la zona a la que tenemos que ir Que es la de los... La de los... La de los... Por aquí no parece que haya nada más Así que en principio podríamos salir Aquí no hay algo... No... Nada Eh... Sí, a ver... El alcohol me lo llevo Esto es... Una carta coleccionable Veamos la... Big blue Pues ahí está Es una ballena Tijeras Vale, no se lo hubiera seguro Trapos Y no parece que haya nada más por aquí A ver... Ahora sí salimos Sí, debería decir que tenemos ubicación completada ¿Verdad? Sí, efectivamente, vale Vamos a volver a la zona de... La tienda de música ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Claro Esperaba que la zona de cuarentena sea... Estudida de más Más, eh Sí Sí ¿Qué te sirve de todos en el cerebro? ¿Tú cuántos nuevos crees que hay que...? Unos pocos, eh Al menos ocho Viene uno más Oye, ese edificio tiene algo aquí Que parece muy... Ah, sí, la cúpula Sí, sí Eso ya lo había visto yo, pero estoy volviendo aquí atrás Sí, ahí está apuntado en el mapa Perfecto Ubicación añadida a la cúpula Y supongo que también vendrá como ubicación principal, ¿verdad? Sí, porque son las dos zonas en las que podemos encontrar la gasolina Vale, pero antes Tenemos esta ubicación de aquí Que se ha marcado al coger el llavero Ah, es una tienda Ah, no tenemos una llave Pensaba que era un llavero, simplemente Buah, mola esto, tío Mola esto de tener que ir a un sitio Para encontrar la llave y para poder entrar en otra Es una cosa que te voy a decir ¿Cómo entra? No hay ninguna puerta, ¿no? No hay ninguna puerta donde yo pueda usar la llave ¿Por ahí atrás? Sí, parece que es aquí, sí Bien Perfecto Buah, qué bueno esto, tío Me gusta esto que te tenga aquí libertad y eso, tío A ver qué hay dentro Hola No me gustaría encontrar infectados Si tú lo dices, pues así será Cositas Notas Veamos Bueno, mira, pues sí, son los lobos Nos tratan como ganados Sacan los colmillos Ojo Veo cosas, ¿eh? No, no, no Quiero abrir el árbol de habilidades Porque tenemos 30 30 Tenemos 30, vamos a ver qué podemos poner Esta mejor la tenemos hecha La de fabricación más rápida La siguiente sería Esta de aquí Pero tenemos la habilidad bloqueada Porque todavía no tenemos el arma necesaria A ver, vamos a ir aprovechando, tío Voy a ir gastando Y ya está, tío Me gustaría mejorar esto Pero es que no puedo mejorarlo Porque no tengo el arma No sé cuándo voy a conseguir el arma Y si me puedo ir potenciando ya Pues mejor, ¿no? Creo, no sé Igual me saldría rentable esperar No sé qué decimos Esto es una mina, ¿no? Bomba aturdidora Ah Vale Pues me la llego Receta desbloqueada Bomba aturdidora ¿Qué me cuesta fabricar esto? Necesita contenedor y explosivo Vale Vale Aquí hay alguna nota que Ese es el reloj de Joel Sí Lo voy a marcar para que se me quite ya Vale Y aquí, ¿por qué tengo marcado eso en amarillo? Porque puedo construir algo Vamos a pensar que es por eso ¿Voy a hacer un molotov? Vale Llevamos un botiquín Podríamos llevar también un molotov Y bien Piezas aquí para mejorar más No sé si tendré piezas suficientes Para mejorar ya algo Ubicación completada Oye, está bien eso de que te diga Cuando has cogido todos los suministros De una zona Venga, vamos a embarcar la ubicación No sé qué me marca aquí Vamos a inspeccionar el mapa Vale, me marca dos ubicaciones nuevas Podríamos ir a verlas A ver si hay algo por ahí Vale Pues aquí hemos terminado Vámonos para afuera Vamos a pillar El caballo que está aquí Ven para acá ¿Dónde vas, crack? Vente Vente Vamos a echar un ojo a eso A ver Hemos visto que por aquí había ¿No? Sí, sí, justo aquí Justo aquí a la izquierda Es una de las ubicaciones Veamos qué encontramos Mira, está abierto Eso sí, el caballo se va a tener que quedar por aquí Sí Esto es alcohol Esto es una caja fuerte Gate Gold Gate West 2 Vale Vamos a abrir las notas Y vamos a ver cuál es Código de las puertas West 2 0451 Vale A ver qué encontramos aquí en esta caja fuerte Es 0 4 Y aquí es 5-1 0451 Sí Oh, aquí hay cositas, eh Trae, trae, trae Un botiquín 20 Perfecto Un coleccionable también Oye, perfecto Pues esto ha estado bastante bien Baraja de principiantes Vale Flo No sé quién es Flo Pero tenemos la carta de Flo Perfecto Vale, muy bien, tío Me gusta esto Me gusta esto, tío Me gusta Me encanta Ubicación completada Vale Bien Subete, vámonos a la siguiente Que está en la carretera No sé si tengo que subir a la carretera de alguna forma O estará por debajo de la carretera No sé Vamos a tirar por allá Era en esta dirección A ver, abre el mapa Vamos a meternos por aquí a la izquierda O es aquí abajo Parece que es abajo, ¿no? Parece que es abajo, ¿no? Todo el tema ese del convoy Vamos a ir por aquí, ¿no? Ah, esto está cerrado La ubicación es esta, ¿no? Sí, la ubicación es esta No sé si será aquí abajo o arriba Pero La ubicación es esta Voy a acercarme al camión este A ver si debe ser algo Es que no sé si será allí enfrente Si es allí enfrente, ¿cómo llego? No sé ¿Me puedo meter por aquí, por el filo? No Y por el otro lado tampoco tengo la sensación de poder subir Voy a... ¡Eh! ¿Que se puede abrir esto? ¿Dónde? Una nota, veamos Todo está en orden, estaremos esperando En cuanto interceptemos el convoy Y apreciamos a los oficiales de Fedra Podrás abandonar tu puesto y unirte a nosotros Soy consciente de los riesgos de esta operación Y de que has estado viviendo con miedo a que te descubrieran Apreciamos la lealtad a nuestra causa Isaac Vale Pillamos estas piezas Estas piezas aquí Todo bien Todo bien y no parece que haya nada más Está apuntando cosas ahí Ubicación completada Ah, ya está Vale Ya está No podemos llegar a nada más Bien Esto Completado ¿Dónde más podemos ir? Vale Ahora mismo solo tenemos marcadas las dos principales No sé si dar una vuelta por ahí A ver si Podemos hacer alguna otra cosa Sí, claro Como tampoco están todas las ubicaciones marcadas Sino que las tenemos que ir descubriendo No sé tampoco si Nos falta algo Debo ir por aquí arriba No sé que no No puedo ir a ningún sitio ¿Por qué puedo saltar? No Aquí hay una marca, ¿verdad? Esa marca de aquí Supongo que se está refiriendo a la parada esta de los autobús Vamos a bajar Está el parking ahí abajo Decía antes de encontrar otra forma de entrar No sé cuál puede ser esa forma de entrar Tampoco sé si Tengo que venir aquí primero O tengo que ir a la cúpula O hay alguna otra zona que no hayamos visto Para que pueda ir Puedes subir por ahí arriba, ¿verdad? Sí Puedes subir Puedes subir porque Quiero pensar que hay algo Por un momento he pensado que no podía subir Pista Puedes equipar una arma profunda Las armas adicionales se guardan en la mochila A ver Tengo un cuadrado para abrir la mochila Ah, vale Puedo cambiar entre el revólver y la pistola Vale Ah, vale ¿Qué quieres que me ponga el revólver? Sí, me lo pongo Me lo pongo Me está marcando allí Que vaya allí Vale, ahora vamos Pero yo no estoy perdido Simplemente estoy investigando esto Que es una zona bastante grande Llevo visto bastantes ubicaciones diferentes Otro día en el paraíso Eh Bunda, bunda Le hago la entrada en el diario A ver qué ha puesto Ha dibujado al caballo No se burguen Simmer Te mueves demasiado Lo he dibujado por partes Por aquí Pues Supongo que habrá los suministros, ¿no? Lo anoto ¿Qué? ¿Una ubicación esta? Sí Y esto es Esto es de la Fedra ¿Pero esto para qué es? Bien Piezas, piezas Más piezas, explosivos ¿Ya está? ¿Completado? Sí Oh, pero tenemos mesa de trabajo Eso me gusta Eso me gusta porque quiero imaginar Que a estas alturas Ya podríamos mejorar alguna Alguna arma Vale Eh Lo suyo es el fusil de cerrojo Pero yo no Vale, fusil de cerrojo Estabilidad Capacidad Mira o daño La capacidad vendría bien, ¿no? Creo que la capacidad puede estar muy interesante Sí Vamos a mejorar la capacidad Creo que esto de momento me ha dado un tiro Así que tampoco hay que preocuparse mucho por el daño La capacidad estaría bien para poder acumular más balas Y después podemos hacer otra mejora Puedo mejorarle la estabilidad O podemos mejorar la capacidad de otra de las armas No, porque la pistola ya la tiene mejorada Y el revólver El revólver, ¿qué capacidad le voy a mejorar? Pues no sé Cadencia Podemos mejorar de la pistola o del revólver La estabilidad del fusil Venga, vamos a mejorar la estabilidad del fusil Vamos a reventar Vamos a poner aquí el fusil mamadísimo Vamos a mejorar la estabilidad Hay que pensar que No vamos a tener piezas suficientes para mejorar todo Eso hay que tenerlo muy en cuenta Pero bueno, el fusil ahora está Está mejor ¿Veis? Ahora tenemos más espacio en el cargador Bastante más espacio en el cargador Creo que antes solo podía llevar tres tiros Ahora puedo llevar siete A ver, creo que son siete Seis Bueno, el doble Vale Más cosas por aquí en principio Pero hemos conseguido bastantes piezas Hemos mejorado el fusil Así que bien Hemos hecho bien en subir aquí arriba Y es bueno Me gusta, como digo Eso de que te avise De cuando hayas cogido todos los vinistros Aunque hay algunas donde no me he avisado Sino que Directamente me han puesto que estaba la ubicación completada Al salir de la ubicación Igual me he dejado algo No lo sé Vamos a ir a ese punto Que es ahora mismo el que me está marcando Pero yo no sé si puedo Si puedo ir un poco más allá Por ahí puedo entrar Pero no parece que haya nada Y no sé si No, esto está cerrado también No, parece que ya no hay Mucho más que ver Parece que no Porque pasando la cúpula hay algo ¿Hay algo más allá? Pero sí, sí que hay Oye, por aquí se puede venir Si, mira ese tanque Si alguien no apunta Entiendo que es porque no No hay nada que ver aquí Más allá de ver al tanque ¿Por aquí arriba qué? Eso es una Si, vamos a pensar que ha sido todo Mira No marca esto con ubicación nueva Ni nada Si que entiendo que son zonas Que bueno Puedes ver Pero sin más No hay Nada que Podamos utilizar aquí ¿Hay algo ahí en el suelo? ¿Es un bolso? ¿Es un bolso con una nota? Colin, me ha llegado otro rumor De que nunca han registrado El banco de Wesley Si eso fuera verdad Habría suministros Del antes del brote Propongo intentarlo Si ahí dentro Hay suficientes armas Conozco a gente Que no se la cambiaría Por un salvoconducto Fuera de este infierno Venga tío No tengo huevos En meterme ahí solo Vale El banco de Wesley Supongo que ahora Se me va a marcarar Esto con ubicación Ubicación me ha llegado Vamos a subir Y vamos a echar un ojo A eso A ver Va a seguir atrás Pues vamos Vamos para allá Está en esa dirección Sí Vale Vamos a explorar el banco Estoy aquí poniendo Al internet No se ve una mierda Voy a ir Estando enojado De vez en cuando Llevan 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 Antebalas Claro que serían Los de seguridad Aquí del Del sitio este Vamos a tirar un ladrillo Y tiro Ahora un cóctel Monotón Vale A ver que tal eso A ver a cuantos Quita de en medio ¿Dónde vas tira? No han muerto tío No, no han muerto Pero hombre Entiendo que están Bastante tocados Los chasqueadores Vale No me he dado la cabeza Mala idea Hostias Huye, huye, huye Vale No me he dado tiempo De huir Eh Hombre Espero que por lo menos Me mantenga En el cóctel monotón Y eso Sí, sí, sí Que no me enseñes A luchar contra chasqueadores Gracias Vale A ver Vamos a hacer otra vez La misma de antes Pero ahora estaría bien Que los chasqueadores muriesen Con el monotón La verdad ¿Dónde vas tira? Vale A ver, a ver, a ver ¿Me ha visto? Uf, casi me ves, eh A ver ¿Cómo está el tema? ¿Cómo queda el tema? Vale Muchos chasqueadores Siguen vivos Queda el disparo Queda un corredor también Vale 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 Me he pegado un tiro a la cabeza Vale, no he dado Vale Ahora sí, ¿no? Ya están todos Venga, ahora sí Sí Bueno, el momento que quiero Cambiar las armas Para tenerlas recargadas Más que nada Vale No tenemos Me vamos a caer aquí Espero que haya algo, ¿no? Después de haber matado a gente Que menos, ¿no? Que encontrar Suministros en condiciones Porque no sé si habrá más De momento no parece que haya más Veamos que vamos encontrando Mira, esto es un recipiente, ¿no? Que sirve para Para hacer las bombas, creo Tengo visto antes ¿Por aquí algo? Nada, vacío Pues mal Pues mal que esté vacío Esto, esto, esto es la entrada No hay nada por aquí, tío No me lo creo Tío, no hay, no hay nada ¿Aquí? Trapos Vamos, cógelos Algo servirá Tiene una pinta de que aquí va a haber más No Tenemos un bolso Con una nota, entiendo Sí A ver Caja 60-23-06 Cambio de guardia cada dos horas durante el día Y cada cuatro horas durante la noche Vale Vamos a coger todo lo que hay por aquí Que tampoco es mucha cosa Esto está abierto Parece que había algo Y... Bien, pues creo que ya está, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Se puede entrar? Vale, aquí habrá que meter el código Este no me he quedado con el número Era 60 ¿60 qué? ¿60-43-25 o algo? 60-23-06 La verdad es que me lo he inventado 60 si me había quedado con él Pero el resto no 60-23-06 Ahora vamos a poner ese número 60 Dale ahí 60 Aquí 23 A ver, a ver, a ver Que no me pase 23 Y 0-6 Muy bien Vale Podríamos entrar Ojo, que esto lleva la escopeta, ¿no? Dale para acá Sí Perfecto, tenemos nuevo arma Escopeta de bombeo Vale Aquí sí Hay cosas No, pues no hay cosas No hay nada Está vacío Si, pero no estamos en el viejo mundo Estamos en un mundo En el que el dinero no vale para nada Y en el que aquí no hay nada Bueno, sí Hay muchísimo dinero Pero no sirve Vamos a ver qué dice A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa de Neil Dijo que la policía estaría demasiado ocupada Con tanto enfermo sueldo Dijo que sería coser y cantar Y claro Se presentaron esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Me quita Kyle uno de encima Y por poco pierdo el brazo Montando por discos Luego van los míos Si me encierran aquí La policía va enseguida Me aseguraré de que mis amigos Entre comillas Caigan conmigo Que salgan los periódicos Y en la televisión Kyle Peters Leon Tre Trevis Travis, no Travis Leon Travis Y Neil Grant Son unos cobardes de mierda Sigue por detrás Joder, qué sensación más extraña Estoy sudando como un pollo La zona de la mordedura Está roja y negra Se me va la cabeza Mierda Es así como pasa Me estoy convirtiendo en uno de ellos A la mierda Si voy a plamarla Lo haré como un hombre Y como un hombre ¿Qué quiere decir? ¿Que se suicidó? ¿O qué? Joder, el día del brote ¿En serio? Vaya ideas que tenía Pues no parece que haya nada más aquí Así que Podemos ir en principio La verdad Poca cosa Para haber tenido que matar A varios zombies ¿Y estos de dónde salen? ¿De dónde salen? Si se puede saber Mándalo, mándalo, mándalo en silencio Sigilo Y hay un chasqueador ahí, ¿no? Sí Vamos a ir por detrás Al chasqueador ¿Por qué no te asomás por el otro lado? Eli Me he caído, tío ¿Cómo se ha dado la vuelta? Tío No iba rápido Para que se diese la vuelta, tío Si iba Iba agachado Despacio, tío En fin ¿Dónde estoy? Vale, ya lo de aquí dentro En principio lo hemos visto Vale, ahora es salir y Tío, la salida por donde es Vale, aquí estábamos en la cámara Vale, agarra Agarra, agarra Vale Listo Ya lo he chasqueador de mierda, tío Es que hay que ir A una velocidad, de verdad Para matar al chasqueador Si quieres hacer una baja silenciosa Tienes que ir a una velocidad Muy, muy despacio Una mierda El chasqueador Bien Estos si no son difíciles de matar Lo que pasa es que, tío Tienes que ir a una velocidad De verdad que Es demasiado lento, tío Pues eso Parece que está listo Aunque vamos a ir con la linterna puesta Vale, ahí lo está apuntando Ubicación completada, ¿no? Efectivamente Ubicación completada Pues... Bien Bueno Bueno, pues con esa conversación de la granja de la lanzadera espacial esta que quiere el y tal, vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.